Ay, Belinda, resulta que Belinda y este chico Niedel, Niedel, en esa foto, ¿por qué no le dicen a dónde va a posar? Mira, se ve como si estuviera Visco el pobre muchacho, pero no está Visco, lo que pasó es que está volteando a una cámara diferente, ¿verdad? Y ahí está con Mónica Castañeda y con Belinda, y resulta que están ahí porque se enlazaron con Ventaneando. Se enlazaron con Ventaneando el día de ayer, los entrevistó Patti Chapoy, Daniel, Pedro, todos los que estaban en el estudio, y Mónica estaba desde allá. Y esta entrevista fue muy particular porque siento yo que había como mucha agresión por parte de los conductores de Ventaneando. Ellos decían que no creían justamente en el romance, creían que era un invento, que era publicidad, que era un romance fake. Y les hicieron preguntas como muy incisivas. Bisoño, ya ves que siempre supuestamente le gusta a Belinda. Ajá. Este, entonces siempre empezaba, ay, que no, que estoy enojado, porque tú, Belinda... Jugándole. Sí, ya sabes, jugando al heterosexual macho alfa de Ventaneando, ¿no? Y entonces ahí, ellos yo los vi muy incómodos en algunos momentos. En algunos momentos Belinda sí dijo, ay, qué pregunta es esa. Así dijo. Y, por ejemplo, en el caso de Cristian, Pedro Sola lo agredió, siento yo, que muy, muy, este, muy feo, ¿eh? Es que no lo quiere, desde que empezó la voz lo ha atacado. Sí, lo atacó terrible, diciéndole que, que quién lo vestía, le dice Pedro Sola, ¿a quién te viste? Porque te viste horrible. Oh, Dios. Así. Y luego, ¿quién este, cómo, por qué te has hecho tantos tatuajes? O sea, nada le gustaba a Pedrito. Ajá. Y yo lo puse en las redes. ¿Y qué contestaba Cristian? Pues se reía, pues, ¿qué puedes hacer? ¿No? Pero, ¿quién invita a su...? Es como si a tu casa... Invitas a alguien para atacar. Invitas a alguien y le dices, oye, qué feos tatuajes, ¿por qué te has tatuado tanto? ¿Por qué te vistes tan horrible? Oye, qué feo te vistes. Es así, es tal cual. ¿Y estaba Pati o no? Sí. Es, es, Ventaneando es la casa de ellos a nivel profesional, ¿no? Ajá. Entonces, me parece que no aplica, no aplica el cuestionarlos. Yo decía, el señor Pedro Sola no entiende la diversidad de vestir, la diversidad de, de, de tatuar. El respeto, aunque no lo entienda, pues, simplemente te callas las, las preguntas, ¿no? Ajá, así que, ay, ya tienen muchos tatuajes, ay, no, ¿por qué te has tatuado tanto? Pues, ¿qué te importa, no? No, pues, mañana voy a borrármelos, Pedrito. ¿Qué les importa? No sé, me parece que fue una entrevista muy incómoda, no así ya la entrevista que le vieron a, a Flor Rubio, donde Belinda soltó el llanto, Jesús. ¿Qué? Soltó el llanto que porque Cristian Nodal le compuso ya una canción, se la cantó ahí y Belinda no lo podía creer y soltó la lágrima, soltó la lágrima. Ahora, fíjate que yo sí les creo su romance, yo sí les creo, tendrían que, Cristian tendría que ser muy buen actor y no es actor, este, yo sí les creo, por mí que sean felices, si duran cinco días o cinco minutos, será su problema, no el mío, y yo sí creo que este, si hay noviazgo, si hay amor, ahorita, así como que están muy emocionados. Mira, dice Carla Figueroa, yo miraba a Cristian Nodal un poco incómodo con la entrevista. Ajá. Leti Carac, dice, ese Pedro Sola es muy pesado. Sí. Coincido. La Lofer dice, al contrario de Venga, que hablaron más de su amor y cómo se hicieron novios, bravo, flor. Fabiola Mendoza dice, ese Pedrito solo quería con Nodal y Belinda se lo ganó, ok. Ok. Hace mil que no veo ventaneando, dice Kelly, Kelly Villarreal. Eh, Luana Gar, qué mal por ventaneando, de tratar así a sus invitados echando montón, qué pelados. Ajá. Juan Pérez dice, yo vi la entrevista, ok, se me fue. Yo vi la entrevista y la verdad fueron muy agresivos los de Ventaneando y qué falta de respeto. Belinda y Nodal, muy respetuosos, pero los de Ventaneando nefastos. Daniel Grosero, qué cruel fueron.